Hola a todos, que gusto estar nuevamente con ustedes, les doy la bienvenida a nuestro canal Artes de Olga. En el día de hoy vamos a bordar estas hermosas flores en puntada margarita anudada. Esta es una variación de la puntada margarita, muy fácil y sencilla. Acompáñenme y las bordaremos juntas. El diseño lo puedes encontrar en mi blog. Te invito a suscribirte a este tu canal Artes de Olga y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Para este bordado necesitamos hilos perlé, rojo matizado, amarillo, verde, verde claro, hilo de madeja, marrón oscuro, tela lino y una aguja número 3 de 5 centímetros de larga. Comencemos. Con hilo marrón oscuro vamos a delinear el centro de la flor. Enhebramos 3 hebras y no le hacemos nudo en ningún extremo. Vamos a delinearlo con cordón o punto tallo. Música Ahora con hilo rojo matizado bordamos los pétalos de la flor, enhebramos una hebra y le hacemos nudo en un extremo. Esta puntada se hace como la puntada margarita, pero para asegurarla en vez de hacerle una puntada recta le hacemos un pequeño rococó. En este caso envolvemos 4 veces el hilo en la aguja, luego sostenemos el rococó con los dedos de esta manera y jalamos la aguja hacia arriba hasta pasar totalmente el hilo. Lo acomodamos y pasamos la aguja para atrás. De esta manera nos queda la puntada. Volvemos y repetimos el mismo procedimiento en cada puntada. Esta flor también se puede bordar con hilos de madeja, cristal, estambre, lana e incluso con cinta. En este espacio hacemos 5 puntadas. ¡Gracias! ¡Gracias! En cada espacio hacemos 5 puntadas hasta rellenar totalmente la flor. ¡Gracias! 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 Ahora con hilo perler amarillo le bordamos el centro a la flor. Enhebramos una hebra y le hacemos nudo en un extremo. Lo vamos a rellenar con nudos franceses. Primero los hacemos alrededor. Y este espacio lo terminamos de rellenar con otros dos. Luego con hilo perlé verde claro bordamos la hoja con la misma puntada que bordamos la flor, puntada margarita anudada. Enhebramos una hebra y le hacemos nudo en un extremo. Aquí hacemos la primera puntada pequeña. De aquí en adelante todas las puntadas las vamos a hacer desde esta línea al borde de la hoja. ¡Gracias! ¡Gracias! De esta manera continuamos rellenándola dándole bien la forma hasta acá. Al llegar acá hacemos una puntada corta, una puntada larga en la punta y otra más corta en el otro lado. No olvides suscribirte a este tu canal Artes de Olga. Aquí puedes aprender variedad de bordados con hilos y con cintas muy bien explicados. Cualquier inquietud me la dejas en los comentarios. Así continuamos rellenándola como en el otro lado. Al terminarla pasamos para atrás y remachamos. Ahora, con hilo perlé verde oscuro le bordamos un cordón o punto tallo por el centro de la hoja. Utilizamos una hebra. Este palito lo bordamos con el mismo verde oscuro. También en cordón o punto tallo. Y hacemos una puntada recta donde está marcada cada línea. Ahora, con hilo rojo matizado vamos a hacerle nudos franceses distribuidos en la rama. O también los podemos combinar con hilo amarillo. De esta manera nos han quedado estas hermosas flores bordadas en puntada margarita anudada. Muy fáciles y sencillas. Espero que te haya gustado el video. No olvides compartirlo con tus amistades. Hasta pronto. Aquí te recomiendo estos dos tutoriales de hermosos bordados. Te invito a suscribirte y también a visitar mi otro canal donde aprenderemos juntas diversos peinados. Muchas gracias. Muchas gracias.